Hola que tal, les traigo esta receta de como hago yo las tortillas de harina Pues antes de eso les muestro los ingredientes Es un kilo de harina, medio cuadro de mantequilla, aceite, sal y rallado Aquí la mantequilla ya la había puesto 20 segundos en el micro Le estoy agregando Ahora le voy a poner el aceite, el aceite es al gusto Como tú quieras poner, quieres ponerle menos, quieres ponerle más Quieres ponerle al cuadro de mantequilla y poquito aceite, es al gusto Aquí le pongo dos cucharaditas de sal Ahí les muestro que no estoy llenando la cuchara, es al puro nivel Igual le pongo también la cucharadita de royal, también al nivel Para eso el agua debe de estar tibia, lo más que lo puedan soportar tus manos Yo aquí lo estoy moviendo ahorita con una cuchara Estoy mezclando con una cuchara Se mezclen bien bien los ingredientes, la sal sobre todo Y ahora sí comienzo a amasar Bien, 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 bien Tú ahí vele tanteando el agua, que no te quede aguada la masa Y si acaso, pues le agregas un poquito más de harina Más amasado esté Mejor también salen las tortillas Aquí ahí se las bolitas Algunas personas le llaman Testales, testales, algo así Y aquí debo poner harina Para que se extienda la tortilla cuando empiece a hacerla Y sobre todo, pues que no se pegue en la tabla o en el lugar donde tú la vas a hacer Y empezamos a hacer la primera tortillita Yo empecé a hacer tortillas de los cuatro años Aunque usted no me lo crea Mi mami me ponía a hacer tortillas a los cuatro años Y le llevaba a mi abuelito Aquí la primera tortilla la vamos a poner en el comal Aquí está mi comal Si ustedes ven, tengo ahí un sarténcito Que estoy guisando el chorizo Porque voy a hacer frijoles con chorizo Se me antojaron ahorita que estoy haciendo mis tortillas Esto es lo que les digo Que si ustedes amasan bien Comienzan a inflarse la tortillita Y sobre todo La mantequilla La mantequilla le da un sabor muy, muy rico Pues aquí sigo haciendo mis tortillas Y como les iba diciendo Desde los cuatro años Yo le llevaba tortillas a mi abuelito Todas chuequitas Todas para el lado del norte del sur Pero bien ricas que se las comí a mi abuelito Apenas me acuerdo Y aquí ya están las tortillas Y aquí les muestro enseguida Mis dos burritos que me hice con frijoles Y una salsita bien ricos Ok, esto es todo por hoy Espero un like Y que Dios me los bendiga Mucho, mucho, mucho a todos Gracias